Todo lo que digo se nos fue Soñé que siempre iría hablando Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender ¿Qué hacer con tus abrazos? Y ahora toca aprender Cómo dejar de querer Y saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy es cero Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cero De cero Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero De cero Eso desaparece y no lo ves Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Y tú y yo lo hemos cuidado Y ahora toca entender ¿Qué hacer con tanto daño? ¿Qué hacer con tanto daño? De cero De cero De cero Quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero De cero De cero Quiero que quiero Quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cero De cero Quiero, 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 quiero tocar cero, cero, cero